Este fin de semana empieza la decimocuarta edición del torneo interescolar del Club Deportivo Fútbol Sala Segorbe. Este sábado por la mañana, las instalaciones del pabellón y el multiusos de Segorbe volverán a llenarse de niños y niñas para participar en una nueva edición del torneo interescolar del Alto Palancia, campeonato que cumple su edición número 14. En esta ocasión será el turno de los alumnos de cuarta o de primaria de los coles palantinos más de 120 niños llegados de los centros escolares de Altura, Viver, Jérica, Soneja y Segorbe, agrupados en 10 equipos y que disputarán 20 partidillos en los que la ilusión y la diversión serán las notas predominantes. Como también es habitual, el Club Deportivo Fútbol Sala Segorbe pone a disposición de los colegios un autobús para poder realizar el desplazamiento, regalará un obsequio a todos los participantes y premiará la pancarta de animación más trabajada y original.